Y en las elecciones en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho se suscitaron irregularidades. El Comité Electoral no convocó a la OMP, por lo que no hubo garantías del proceso. A ello se sumó la falta de conocimiento sobre el rol de la Asamblea Universitaria. Las elecciones de la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultades de la Universidad San Cristóbal de Huamanga se llevaron a cabo en medio de algunas irregularidades. En las elecciones universitarias se presentaron dos listas. La OMP estuvo ausente debido a que el Comité Electoral Universitario no informó a tiempo del evento. ¿Ustedes han puesto el conocimiento de este proceso a la OMP? Lo que verdaderamente nos llamó la atención es que los estudiantes desconocían las funciones de la Asamblea Universitaria. ¿Sabe qué es la Asamblea Universitaria? Asimismo, este proceso estuvo politizado debido a que una de las listas tenía una tendencia política electoral, por lo que algunos estudiantes denunciaron a la Federación Universitaria San Cristóbal de Huamanga de parcializarse con la lista número dos. No se están llevando de una manera eficiente estas elecciones, en la medida en que todos los representantes de todas las listas, de todo el paratercio, se tienen que elegir de base. En la universidad la corrupción está a la vista, ¿no? Como dice el compañero, aquí no se ha respetado a ningún presidente centro de estudiantes. Gracias. 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 Gracias.